Hola bellezas, bienvenidas al canal una vez más. Yo soy Gemi para los que no me conocen y hoy les traigo un nuevo video. Mis chulas, el día de hoy les traigo 7 días, 7 looks, 7 ideas de outfits para utilizar los 7 días de la semana, pero vamos a estar utilizando ropita que ya tenemos en nuestro closet, pero en cuanto a calzado, en cuanto a zapatos, voy a estar utilizando todos los que me estuvieron llegando de la marca de Matka Calzado con Amor Mexicano. Ellos me estuvieron enviando bastantes pares de zapatos, así que vamos a estar utilizándolos para los 7 días de la semana. En la cajita de información te voy a estar dejando toda la información de la marca de Matka Calzado, redes sociales, su página en línea, ya que ellos solo venden en línea y por sus redes sociales. También Matka Calzado es una marca 100% mexicana hecha en el estado de Hidalgo por manos de artesanos mexicanos, que eso está súper padre, venden por mayoreo a partir de 4 piezas o por menudeo, como tú quieras, tienen desde la talla 3 hasta la talla 6. Y nos obsequiaron un código de descuento para que tú puedas ahorrarte un dinerito, 10% de descuento en tu primer compra en su página, ya sea por mayoreo o por menudeo. Aquí en la pantalla te lo voy a estar dejando. Y qué mejor que pues apoyar a marcas mexicanas de calzado, de ropa, de lo que sea, para apoyar a nuestros artesanos mexicanos que cuentan con redes sociales como Facebook, Instagram y también su tienda en línea que te voy a estar dejando en la pantalla como los puedes encontrar, redes sociales y todos los links e información de la marca de Matka Calzado, se los voy a estar dejando en la cajita de información. Así que vamos a comenzar mis chulas, muchísimas gracias Matka Calzado por estos artículos que está súper súper padre, como les decía, venden por mayoreo, venden por menudeo, hacen envíos a cualquier parte de la República Mexicana y los envíos son por esta feta. Así que pues sí, miren, viene así lo que es esta cajita rosita, está muy muy padre, vienen aquí toda su información, redes sociales y miren, ustedes pueden pedir los calzados directamente en sus redes sociales, también en su página en línea, en su tienda en línea o a este número de WhatsApp que te voy a estar dejando en la pantalla por si quieres pedir informes, quieres pedir algo, pues por ahí te van a dar toda la información. Ok, vamos a empezar con los primeros que por acá adentro vienen, miren, está bien bonito, viene como con su papelito igual con el nombre de la marca que dice Matka Calzado con Amor Mexicano y por dentro vienen unos pares de zapatos que yo todos los elegí, mis chulas. Al principio del video les voy a estar enseñando todos los zapatos y al final del video van a estar viendo todas las ideas de outfits para que sea muchísimo más fácil para ustedes. Primero les enseño los zapatos y luego nos vamos a las ideas de outfits, así que quédate hasta el final. Miren, vienen por aquí estos zapatos bien bonitos en color rojo, yo lo sé, son súper altos, súper chunky, pero me encanta, me encanta este estilo de zapato como tipo Brad, está precioso. Además, como que los pies un poquito descubiertos se ven muy bonitos, miren, vienen así. Viene el nombre de la marca aquí impreso que dice Matka Calzado, como pueden ver viene ahí. Y son así bastante, bastante altos porque así me gustan. Vienen, yo no sé si unos 13 o 14 centímetros, pero están bastante altos, mis chulas, miren. Están preciosos, me gustan. Y en cuanto a la calidad, no se ve mal, se ve muy bien, muy, muy bien. ¿Qué les parece? Tienen calzados muy altos, más bajitos, más sutiles, de todo un poco, pero pues ustedes saben que a mí me gustan así súper altos. Ok, vienen estos otros por aquí que también son así, cajita en color rosa, Matka Calzado con amor mexicano. Vienen unos tenis en color blanco, súper chunki, porque aquí amamos los tenis altos, los tenis súper chunki, súper altos, súper toscos, grandotes. Me encantan ese estilo de tenis y pues vienen estos, miren, en color blanco porque ustedes saben que yo amo los tenis blancos. Y no me cansaré de pedir siempre en todos lados tenis blancos porque es algo que utilizo mucho. Y pues viene así, esto sí tiene como unos cuatro, casi cinco dedos de altura. Está precioso, precioso, precioso. Y pues es que esta altura para mí es perfecta. A mí me encantan así súper altos, me encantan súper chunki, pero como les digo, tienen de todos los modelos. No necesariamente los que a mí me gustan, sino que pues también tienen en su página, tienen bajitos, sandalias, tenis, botas, botines, zapatillas, de todo un poco. Ok, vamos con la siguiente, que viene por aquí este. Me estuve eligiendo, estuve pidiendo estos otros, que estos son unas alpargatas, me parece que se llaman, sí, unas plataformas súper así altas. Miren nada más esta belleza. Les voy a enseñar uno para que ustedes alcancen a mirarlo bien. Miren esta belleza, están súper altas, mínimo unos 15 centímetros de alto. Ahora que ya se viene lo que es la primavera y el verano, pues ustedes saben que este tipo de calzado es indispensable para nuestros maxi vestidos, para nuestros vestidos con vuelo, en fin. Está precioso, viene así en color como si fuera tipo piel y viene trenzado en la parte de enfrente. Todo el tacón viene cubierto como con jute, rafia, hilo, algo así, no sé qué material sea, pero está precioso. Todos los pedí en el número 6. Está bien bonito. Son los siguientes que tengo estos por aquí, que también son unas zapatillas. Oh, miren, aquí viene una tarjetita y dice queremos regalarte un cupón para su primer compra de tus seguidoras de tus chulas, un 10% de descuento. Aquí en la pantalla te lo vuelvo a dejar, que es GEMI 10. Aquí dice que Matka Calzado está hecho con muchísimo amor de manera artesanal, ya que buscan fomentar la creencia y cultura del consumo local y lo hecho en México. Con muchísimo amor, Matka Calzado. Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Ok, vamos con el siguiente zapato, que estas son unas sandalias de tacón. Miren nada más qué belleza, son así en color negro. El tacón es como de triángulo, está precioso, es charolado. Yo ya me lo medí, mi chula, yo ya me lo medí y me queda todo perfectamente bien. Miren qué belleza, todo lo pedí en el número 6, es de charol. Viene su marca impresa, eso me parece perfecto, son de charol, hermosos. Me gustaron, me gustaron y no tengo ninguno así en este modelo. Me parece muy bonito y pues el cuadro en la parte de atrás, lo que es el tacón, se ve como un cuadrote así, pero en la parte de al lado es un triángulo. Eso está muy bonito, me gustó, me gusta cómo brilla, muy bonito. Ok, vamos con lo siguiente que por aquí tengo otros, que estos son unos botines, unos botines combat, unos combat boots en color como beige y color rosita. Déjense los enseño, yo tengo combats blancas, negras, beige, café no tengo y pues tengo estas otras ahora que estuve pidiendo que son en color beige, color huesito, pero lo que es la parte de aquí a un costado es palo de rosa. Miren, se los voy a enseñar, es como si fuera una tela como gruesa, está muy bonito. Y los pedí precisamente porque no tengo en este color así. Así que pues ya tenemos unos, están muy, muy bonitos, un chonky, así con la plataforma grandecita, tosca, como tipo rebelde, como tipo de combate. Así me gustan, así me encantan. Pues ahora sí, vamos a comenzar con los outfits. Vamos a empezar con el día domingo. Yo usualmente los días domingos, como es de familia, como estoy con la familia, siempre utilizo o la mayoría de veces utilizo un vestido. Así que en esta ocasión voy a utilizar este vestido súper bonito que es artesanal, que es hecho a mano por una página que se llama Moda Color Fashion, donde hacen vestidos de pedrería, llenos de lentejuelas, piedras, shakiras. Así que vamos a utilizar este vestidito en color negro, algo básico. Pero puedes utilizar pues lo que tú quieras y voy a utilizar estas que son las alpargatas que van perfectamente bien para andar cómoda, alta y sin cansarme tanto. Para el día lunes es un día algo complicado porque tenemos muchísimas cosas que hacer, tenemos muchísimas, muchísimo trabajo de allá para acá, que si los niños, que si la escuela, que si cosas. Así que yo opto por utilizar algo relajado, pero que sea colorido. Estoy utilizando en esta ocasión un conjunto de pijama que pues yo nada más le puse un blazer encima y ya se ve chic con unos tenis porque como vamos a andar de acá para allá, queremos andar cómodas. Así que se me hace un look perfecto ya que me gusta pues verme formal pero a la vez como chic. Así que este blazer hace que nuestra pijama no se vea como tan fodonga, como tan de pijama. Para nuestro día martes voy a estar utilizando un vestido corto en color verde, me encanta este color, lo utilizo muchísimo en diferentes tipos de prendas. Y pues vamos a estar así súper cómodos con un vestidito flojito que es de la tienda aquí en la Ciudad de México que se llama Blanco y Negro. Y lo voy a combinar pues con un bolsito negro y mis sandalias, zapatillas en color negro. Algo relajado pero es súper cute, muy bonito, andar como flojitas. Ya sea que yo utilice un vestido o en ocasiones, la mayoría de las veces puedo utilizar un mono de short que simula ser un vestido. Para nuestro día miércoles vamos a estar utilizando unos pantalones de vestir en color negro que jamás pueden faltar en mis outfits. Me encantan los pantalones de vestir y que mejor que sea negro. Lo voy a estar combinando con un topcito en color amarillo, todo el outfit es de Shane, lo que es el bolso, los pantalones y el top amarillo súper bonito. Me encanta este contraste de utilizar el negro con el color verde, con el color amarillo, con el color rojo, con el color rosa. Como que el negro con toda la variedad de colores me encanta. Así que me lo van a ver muchísimo en la mayoría de los outfits que utilizo ya sea para redes sociales o para andar yo en mi día a día. Para nuestro día jueves voy a estar utilizando un conjunto de short con topcito que parece como si fuera una sola pieza pero son dos, los combino de repente por separado. Me encanta porque ando súper fresca y yo soy mucho de utilizar shorts, soy mucho de utilizar prendas cortas en forma de short, ya sean vestidos como monos en forma de short. Y pues este conjunto también es de Shane, me encanta con un bolsito como tipo de estos de verano de playa, me encanta con las alpargatas porque no me cansan, son altas, me veo más alargada. Me encanta este outfit, sin duda todo yo. Para nuestro siguiente look voy a estar utilizando unos jeans de mezclilla, también no pueden faltar jamás mis outfits con jeans de mezclilla. De pérdida un día a la semana utilizo jeans de mezclilla y lo estoy combinando con esta blusita estampado de flores que es cuello halter, me gusta bolsito rojo. Ya sea que pueda utilizar una blusa manga larga con unos jeans de mezclilla o una blusa como este tipo de cuello halter que la mayoría de veces opto por manga larga. Pero en esta ocasión dije vamos a utilizarlo así para poder utilizar estos zapatotes súper bonitos, rojos. Este es nuestro día viernes, relajado pero chic pero bonito porque uno nunca sabe si uno puede salir más tarde, quizás nada más nos cambiaríamos lo que es la blusita. Todo nuestro outfit es de Shein y vamos con el día sábado que es el día en que nos toca ir a chacharear, nos toca ir de compras al tianguis a buscar esas mega gangas. Así que en esta ocasión yo siempre utilizo ya sea tenis o combat boots o botines bajos. En esta ocasión estoy utilizando unos shorts tipo ciclista, una playerita, un blazer negro y no puede faltar mi bolso de estos que van cruzados. Porque pues aquí echamos el billullo, el dinero, las moneditas, todo para poder hacer nuestras compras y lo vamos a combinar con nuestras combat boots en color nude con rosita. Me encantó este look, relajado, perfecto para irnos a chacharear. Bueno mis chulas espero que les haya gustado este video. Si te gustó no olvides regalarme deditos arriba, compartir este video por todas tus redes sociales. Si gustas me harías inmensamente feliz, sígueme en todas mis redes sociales que en todas estoy como Gemi Sky. Facebook, Instagram, TikTok y YouTube me encuentras en todas mis redes sociales como Gemi Sky. Recuerda que en la cajita de información te dejo toda la información de Matka Calzado por si quieres ir a checar, si quieres ir a ver todo lo que tienen y apoyes el consumo local mexicano. Bueno mi gente te mando un fuerte abrazo, te mando muchos muchos besos, cuídate muchísimo, muchísimas gracias por quedarte hasta el final aquí conmigo a disfrutar de este video. Nos vemos hasta la próxima, cuídate bastante.